Santa Sede, 6.000 consagrados participan en Roma en la semana conclusiva del año de la vida consagrada. Unos 6.000 consagrados y consagradas participan del 28 de enero al 2 de febrero en la semana conclusiva del año de la vida consagrada, cuyo programa contempla una audiencia con el Papa Francisco. La primera actividad de esta semana conclusiva fue una vigilia de oración en la Basílica de San Pedro, presidida por el Monseñor José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. El lunes 1 de febrero, el Papa Francisco recibe en el Aula Pablo VI a los religiosos y religiosas con motivo de la conclusión del año de la vida consagrada. Posteriormente, a las 6.00 pm, tiene lugar el evento musical dirigido por Monseñor Marco Frisina. Finalmente, el martes 2 de febrero, se peregrina por el jubileo de la Misericordia a las Basílicas de Santa María la Mayor y San Pablo Estramuros. A las 5.30 pm, el Papa Francisco celebra una misa en la Basílica Vaticana.